Me hice un agujero Me hice un agujero Me hice un agujero Me hice un agujero Aroyaaa Aroyaaa ¿Qué? Aroyaaa Aguento a pasar Pero es que... Pero ya Si hay foto hay video Aroyaaa 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 Pero es que si te le pones como un rapero y luego tiras a piernas Aroyaaa 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 Es que mira como te sientas Me chupis Porque lo tienes por lo... Si no Bajo el culo Aroyaaa Es que es poco Es que se lo pone como si fuera un rapero Y no eres rapero No te ganas la vida rapeando, Alejandro No es necesario que te lo pongas por la rodilla Y luego lo estires como si fuera chicle Porque claro, luego se sienta O sea, como se lo deja por la rodilla porque se cree rapero Luego se sienta Y lo rompe todo Y se lo consigue una vez Se lo consigue otra vez Aprende a sentar Me ha pasado aquí también Tengo un rotito aquí también Es que... Me ha pasado otra vez Es que... Me ha pasado otra vez Es que... Me manqué un rotito Me ha vuelto a pasar Es que... Me ha vuelto a pasar Hola Hola Me ha vuelto a pasar